Digo más, sin ustedes no puedo pelear por nada, con ustedes puedo pelear por todo. No aflojemos, necesitamos el convenio de trabajo. Eso le va a dar una libertad al trabajador para estar unidos. Señor, yo les agradezco que vamos a tener elecciones en la Federación, junto con la FECIMUVO, que es la Confederación Argentina de Trabajo, la cual comanda nuestro secretario general y amigo personal, y Cholo García. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Cholo! ¡Cholo! ¡Olé! 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 ¡Olé!